¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de Compacto Económico. Agradecimiento especial a Mati López Boutique por vestirme y a Sonia Riquelme, salón de belleza, por el peinado y maquillaje. En el primer semestre del año, la cooperativa universitaria otorgó créditos a más de mil asociados emprendedores de todo el país. Bueno, este es un proyecto que lleva adelante el Ministerio de Industria y Comercio de parte de un consorcio y a través de la INCOP es donde nosotros participamos. Es un poco para informarle a nuestros socios los beneficios de este proyecto. Es para el fortalecimiento y capacitación de nuestros socios microempresarios y emprendedores. Y nosotros actualmente en créditos comerciales estamos abarcando casi 1.300 socios que operan con nuestros créditos comerciales, ¿verdad? Y aparte están los socios que desean emprender también, ¿verdad? A esos también queremos llegar. La sucursal Loma Grande de la cooperativa Upacaraí lleva adelante cursos de rápida salida laboral para toda la comunidad. Estamos trabajando con la presidenta Martina Vergara, con los cursos de educación financiera. Nos estamos enfocando en la ciudad de Nueva Colombia, de emboscada, para que salga más también de lo que es, para que se sepa la sucursal de Loma Grande, para que se puedan estar acercando la gente de otra ciudad. Conmigo están llevando la parte de educación financiera. Ella está viviendo con otros profesores, con otros profesionales, acerca de peluquería, mozos, plomería y demás. En Nueva Colombia ya terminamos la semana pasada, en los dos colegios. Ahora nos estamos enfocando en emboscada. Estamos en el colegio Abraham Lincoln, todos los jueves, de mañana y tarde. Lo sabés desde siempre, cuando pasás tu cabal, pasan cosas buenas. La cooperativa Yoayú festejó el Día del Niño, en compañía de su membresía. Aprovechó la ocasión para difundir la cultura del ahorro en los pequeños. Este año realmente hicimos algo un poquito más grande, vamos a decirlo, teniendo en cuenta que este año estamos cumpliendo 30 años. Y también quisimos entonces ver, de alegrar un poquito a los niños, a los hijos de socios. Y también los socios, que lo están pasando súper bien, con todos los juegos, los atractivos que tenemos, el refrigerio. Y también con la actuación de Marilina este año, que es una innovación también que estamos dándole a los niños. Y vemos realmente una gran concurrencia de socios con sus hijos. Estamos más o menos casi ya 3.000 socios, o sea, con los niños que están asistiendo. Vamos a una pausa y ya volvemos con el bloque empresariales presentado por el Semanario La Prensa. La casa donde soñás vivir está a tu alcance con la CEU. Porque ahora podés acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD. Para financiar la compra, construcción o remodelar tu casa propia. Ahora más accesible que nunca. Con la cooperativa universitaria. Confiable, solvente y solidaria. Esta es la historia de José. Tenía un trabajo normal, pero un día su esposa tuvo trillizos. Y el sueldo ya no alcanzó. Pero José le quitó el polvo a las viejas máquinas de su padre. Y empezó a fabricar cofres de madera. Entonces quitó un crédito en medalla para comprar más materiales y una sierra de corte. Le fue bastante bien. Y ya piensa en un segundo crédito para ampliar la carpintería. Medalla milagrosa. Muy cooperativa. El Centro de Entrenamiento del Emprendedor. Fue sede de una jornada de capacitación para emprendedores. Con la presencia de la Ministra de Trabajo, Carla Basigalupo. Hoy estamos compartiendo con nuestros embajadores emprendedores. Son seis embajadores a los que invitamos aquí a venir a trabajar con otros emprendedores del Centro de Entrenamiento del Emprendedor. Se están conformando ahora las mesas de trabajo. En esas mesas de trabajo nuestros embajadores van a compartir con otros emprendedores para poder inspirarse en su historia. Que le guíen de cómo ellos llevaron adelante su emprendimiento. Ustedes saben que este Centro de Entrenamiento del Emprendedor ya fue lanzado el año pasado por el Presidente de la República. Por la Primera Dama con el fin y el alto objetivo de capacitar, pero también formalizar a las MIPIMES. Aquí hoy un ciudadano puede encontrar varios servicios unificados desde la capacitación hasta la marca, el diseño, la formalización, el acceso al crédito. En la ciudad de Capiatá, Chusquísima Boutique te ofrece una amplia gama de opciones de prendas de vestir, calzados y accesorios. Todos estos artículos, que son tanto para damas como para caballeros, son de excelente calidad y disponibles en una amplia variedad. Chusquísima Boutique cuenta con promociones de 5% de descuento sobre el total de la compra a partir de 3 prendas adquiridas al contado. También realiza delivery con un pequeño costo adicional dependiendo de la distancia. La dirección del local es estudiantes capiateños casi petirosi y el horario de lunes a sábados de 8 a 19 horas y domingos de 8 a 12 horas. Para coordinar envíos o cualquier consulta, comunicarse vía WhatsApp al 0995-695-541. Una de las mejores maneras de protegerte y proteger a tu familia es con Panal Seguros. Gracias a que poseemos un seguro pensado para cada necesidad, te damos la posibilidad de que elijas cómo asegurarte obteniendo los mejores beneficios al mejor precio. Panal Seguros es la mejor compañía para ayudarte en caso de imprevistos, haciendo que los problemas del mañana sean cosas del pasado. En Panal Seguros, el mañana se dibuja hoy. Panal, una compañía, todos los seguros. Llámanos al 021-439-100 o visitanos en cualquiera de nuestras sedes. Se realizó una nueva edición del conversatorio denominado Gramo. Esta vez con el lema, las ideas nacieron para juntarse. La verdad es que estamos entusiasmados de la edición número 50 de Gramo que hemos disfrutado hoy. Aquí con más de 1.400 personas que han venido. Y la verdad con 8 speakers impresionantes. Nos salimos súper inspirados a cambiar el país y con muchas ideas de cómo podemos hacerlo. Bueno, para empezar hemos ampliado el auditorio. Cada vez hay más demanda de personas que quieren participar en Gramo. Y luego seguir viendo mucho los temas de innovación, los temas de actualidad. Y ha sido muy especial porque también esta edición 50 nos ha dado la ocasión de mirar al pasado, mirar lo que se ha construido, comentar un poco de hasta dónde ha llegado Gramo. Y sobre todo seguir soñando y seguir pensando en el futuro que queremos llevar con Gramo. La economista Adriana Vock de Superarte analiza algunos puntos para afrontar con eficacia los compromisos financieros en el bloque de educación financiera. Es bastante frecuente que los emprendedores enfrenten situaciones en las cuales sus compromisos financieros lleguen a ser agobiantes. Ante una situación de merma en las ventas, podemos encontrarnos con dificultades para seguir cubriendo con regularidad todos esos compromisos. Ante esta situación no tenemos que desesperarnos, mucho menos escondernos de nuestros acreedores, sino que lo más recomendable es acercarnos a ellos, poder dar notificación de lo que es nuestra situación en ese momento y proponer soluciones concretas, proponer formas de pago que se ajusten a nuestra realidad y por supuesto comprometernos para ir regularizando todo lo que esté atrasado en el transcurso del tiempo. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por el auspicio a Cabal Paraguay, Cooperativa Universitaria y a la Cooperativa Medalla Milagrosa. Nos encontramos el lunes a las 10 de la mañana. Muchas gracias y buen fin de semana.